Edición impresa de Noticel.mx en audio. Violencia familiar en aumento. Los casos de violencia familiar han comenzado a preocupar a la comunidad regiomontana, pues las denuncias por este delito van en aumento en el estado, en especial en Monterrey. Permiten piratería en Monterrey. Durante un recorrido por Monterrey se pudo constatar el negocio de comerciantes informales, quienes han explotado la venta de playeras de los equipos locales a precios que van desde los 250 hasta los 650 pesos. Balaceras entre policías y delincuentes en Monterrey. Un enfrentamiento a balazos a plena luz del día entre elementos de fuerza civil y personas fuertemente armadas causó alarma entre los habitantes de la colonia Independencia de Monterrey. Ferretti deja la vara muy alta. Los problemas en el interior de Tigres terminaron por acelerar la salida de Ricardo Ferretti del timón de los felinos, de una manera triste y hasta cierto punto humillante, para el entrenador que hizo brillar a la institución auriazul con cinco campeonatos en las últimas 18 liguillas. Supera expectativa con hechos. Las comparaciones son odiosas, pero cuando se habla de Vincent Jansen, inmediatamente viene a la mente de los aficionados regios la figura del francés felino André Pierre Guignac, porque es el parámetro perfecto para saber si la directiva del Monterrey, encabezada por Dulio de Avino, hizo una buena contratación. Y el cielo se ilumina. Para los regios existe una pasión en los deportes, que solo se puede comparar con el amor a las camisetas de los rayados o de Tigres, la NFL. El anuncio del calendario oficial es lo más esperado previo a la temporada, porque las personas que tienen las posibilidades económicas de hacerlo, planean sus viajes a diferentes partidos. El presidente viola la constitución. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Samuel García señaló a Andrés Manuel López Obrador como un presidente que violó la constitución al involucrarse públicamente en las elecciones de Nuevo León, según manifestó en una entrevista con Joaquín López Dóriga. Soy culpable de ser puntero. Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, mencionó que la denuncia presentada en su contra es porque va a ganar las elecciones del próximo 6 de junio. Chumel reclama a Adrián. José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, conductor y youtuber mexicano, le recordó a su madre al candidato a la gubernatura del estado por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, quien tomó una fracción de su video difundido en su canal de YouTube. Samuel Arrasa en debate. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, Samuel García, destacó en el debate organizado por la Comisión Estatal Electoral con la propuesta en torno al hub internacional que busca colocar a Nuevo León como una plataforma a nivel mundial al impulsar la marca Monterrey y la infraestructura de la entidad. Refuerzo de Morena. De última hora, la coalición Juntos Haremos Historia Nuevo León anunció que Felipe de Jesús Cantú será su candidato a la alcaldía de Monterrey, ante la baja de Víctor Fuentes, quien venía realizando campaña en representación de Morena, Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. San Nicolás y sus Abusos. En San Nicolás de los Garza pareciera que se puede robar carros, violentar a las mujeres, asaltar, pero no se puede trabajar distribuyendo periódico porque eso sí es un delito para su policía y su presidente municipal. 12 decanes y un chofer que estaban trabajando fueron detenidos arbitrariamente y sin cometer falta o delito. Queja en Derechos Humanos. Denuncia en Fiscalía. Las 12 decanes y el chofer que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza presentaron su debida queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Luego de permanecer varias horas detenidas y al final, luego de cuatro o cinco horas aproximadas, un juez calificador las dejó ir, señalando que estaban amonestadas por alterar el orden. Abuso de autoridad, una costumbre en San Nicolás. Autoridades municipales nada hacen para frenar el abuso cometido por sus elementos policiales. Eso demuestran las 256 denuncias ante la Fiscalía. Aumentan robos de autos, violación y violencia familiar en San Nicolás de los Garza. Según el semáforo delictivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, que acumula los delitos y los problemas de seguridad en la entidad, al municipio de San Nicolás de los Garza, los delitos se le disparan y pocos son los que pueden considerarse controlados o en color verde. Un alcalde servil. En San Nicolás de los Garza el trabajar pareciera que es un delito, o por lo menos para su alcalde Seferino Salgado, que no sabe distinguir entre alterar el orden y trabajar. Andrea Mesa es Miss Universo. La mexicana de 26 años conquista al mundo con su belleza y carisma. La joven originaria de Chihuahua, Andrea Mesa, se convirtió en la tercera mexicana en conquistar la corona de Miss Universo, en una ceremonia inusual celebrada en el Semino Hard Rock Hotel y Casino en Florida, en su edición número 69. Edición impresa de Noticel.mx en audio.